¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión TV. Hacemos balance de este ejercicio 2023 en los mercados, un ejercicio que arrancaba con la renta fija como protagonista, pero que a lo largo de los meses hemos visto como las decisiones de los bancos centrales, la progresión que ha ido teniendo la inflación y sobre todo también los conflictos geopolíticos han ido marcando un devenir que no ha sido precisamente el más favorable para la renta fija. Al cierre prácticamente de este ejercicio 2023, quien haya tenido un poco más de ganas de inversión en renta variable pues se lleva una mayor rentabilidad a casa. Eso sí, a lo largo de este 2023 habrá tenido que aguantar también elementos de volatilidad. Para analizar los protagonistas del 2023 y sobre todo cuáles van a ser las claves del 2024 tenemos hoy con nosotros a Guillermo Santos, que es socio de eCapital y director de inversiones. Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Un verdadero placer. Protagonistas de este 2023, si hacemos balance ya antes de mirar a las claves del 2024, la renta fija iba a ser el activo protagonista, estrella. No sé si ha sido al final un poco activo estrellado, más que estrella. Bueno, el 2023, de nuevo, nos hemos debido, en parte yo al menos, pero hay de todo en el mundo del análisis, pero en general nos hemos debido, es decir, de parte del mensaje que era un consenso generalizado, eso era consenso a principios de año. De una manera poco habitual, se creía que iba a haber este año una recesión en Occidente, es decir, en Europa y en Estados Unidos. Digo poco habitual porque había un convencimiento semi-absoluto de ello, no solo ya por el mundo del análisis, sino también por las autoridades políticas y especialmente por los banqueros centrales. ¿Qué pasa? Que los banqueros centrales se han visto obligados a subir los tipos de interés a una velocidad brutal. En Estados Unidos, al menos, nunca se habían subido en tal magnitud y a tal velocidad, y en Europa, en la eurozona tampoco. En la eurozona, lógicamente, es más joven y el BCE lo es también más joven que la Reserva Federal. Pero bueno, en este ambiente que se descontaba una recesión sí o sí en 2023, nos hemos visto que no solo no ha habido recesión, sino que en Estados Unidos el crecimiento está siendo bastante sólido y por algunos momentos llamativamente alcista en buena medida en el mundo empresarial. Pero esto se está reflejando, como tocabas decir, en la renta variable americana. Y en Europa, pues como mínimo, un control de ese riesgo de recesión que ahora sí, en esta parte final de año, quizás se ponga de manifiesto y se confirme, pero milimétricamente en Alemania y quizá en Francia, pero no en la eurozona. Yo creo que en la eurozona no va a llegar a entrar en recesión dos trimestres seguidos. Estados Unidos es seguro que no. Ya lo veamos en la segunda parte del 24, quizás. Pero este ha sido un poco el karma inicial del 2023. Va a haber una recesión a la postre. No la ha habido. Y, por supuesto, los mercados de acciones, las bolsas, lo han hecho mucho mejor de lo esperado. Lo están todavía haciendo. La renta fija, pues tú decías, se ha estrellado. La deuda pública, algo. Si bien en esta última parte del año está arreglando el desempeño del resto del año. Y la renta fija privada, pues gracias a que los spreads, el diferencial que pagan las empresas con respecto a la curva de tipos, la curva swap, dado que esa recesión, como digo, no ha llegado realmente, pues los spreads se han reducido y la renta fija ha tenido un comportamiento, y también, especialmente en esta última parte del año, bastante favorable. Llama mucho la atención, Guillermo, la resistencia de la economía de Estados Unidos. En fin, una inflación elevadísima que hemos visto este ejercicio 23 y cómo la Reserva Federal, pues se ha subido los tipos, en fin, con una rapidez vertiginosa. Y, al final, los datos de empleo, los resultados empresariales, están poniendo sobre la mesa una economía norteamericana muy resiliente, que es como se está llamando en estos últimos meses. Yo no sé si esto ya elimina la posibilidad de una recesión, aunque sea limitada en el ejercicio 24, o todavía hay que esperar unos próximos trimestres para poder decir claramente si la recesión ya está descartada o en qué momento de la economía mundial podemos encontrarnos. Bueno, pues la verdad que en Estados Unidos la renta disponible se ha estabilizado a un nivel bastante aceptable, lo que ha permitido que el consumo se mantenga, y también todo ello ha sido apoyado en prácticamente un pleno empleo llamativo. La tasa de paro claramente por debajo del 4%, últimos datos conocidos bastante positivos también del mercado laboral americano. Y todo ello ha permitido esa resiliencia que acabas tú de citar. Pero, no obstante, observamos en Estados Unidos que se mantiene una tendencia a la desaceleración económica progresivamente, porque al final la Reserva Federal ha controlado la inflación con esas subidas de tipos de interés tan fuertes y tan velojes, pero, lógicamente, eso al final hace mella tiene efecto en la economía real. Esos efectos de las políticas monetarias no tienen un efecto inmediato. Sí que han tenido un efecto, como digo, en la inflación, pero no inmediato en la economía. Por ello, las previsiones apuntan a un empeoramiento de las condiciones financieras en 2024. Ello, a su vez, va a lastrar probablemente la actividad, ya veremos en qué magnitud, y podría conducir a esa posible recesión en Estados Unidos más bien hacia la segunda parte de 2024. Pues, mira, no es seguro, pero lo que sí es cierto es que el crecimiento americano va a resentirse por ese entorno monetario tan restrictivo que acabamos de citar. Y quizá esa política monetaria lleve a la Fed a comenzar antes el ciclo inverso de bajadas de tipos. Pero, atención, igual que las subidas de tipos no tienen un efecto inmediato sobre la economía, tampoco las bajadas. Entonces, esa posible recesión en la segunda parte del año, pues, podríamos asistir a ella, si bien hay otros factores, como los que citaba, consumo, bajísimo desempleo, que permiten y facilitan un colchón que podría llevar a evitar ese escenario. No obstante, nosotros en Mi Capital somos más partidarios, mal que nos pese a que ese escenario lo vamos a ver, ya digo, sobre todo en la segunda parte del 2024, y de ahí que los tipos de interés en Estados Unidos bajen probablemente antes que en Europa y de ahí también que los bonistas, los que tienen renta fija, tendrán probablemente la mejor de las situaciones para sacar rentabilidad a sus bonos. Esa puede ser una de las grandes claves del ejercicio 24, porque protagonistas de este 23, pues, los bancos centrales, la inflación, bueno, los bancos centrales siguen siendo todavía protagonistas y lo van a seguir siendo probablemente durante el primer semestre o quizás durante todo el ejercicio 24. Hemos visto también protagonistas geopolíticos, ¿no?, o creo estratégicos, aquí en Europa, que probablemente también vayan a marcar un poco la senda de lo que podamos ver durante el ejercicio 24. Pero la renta fija en particular, la renta fija gubernamental, y no sé en qué plazos puede ser una de las grandes claves del ejercicio 24. Es así, como dices, especialmente yo creo en este aspecto en Estados Unidos, por lo que acabamos de comentar del deslizamiento a la baja de la actividad económica en ese país. La deuda pública en Estados Unidos tiene, por un lado, vamos a decir, un escenario favorable en el corto plazo, hablando de actual 3, 6, incluso 9, 12 meses, de posible bajada de la curva, especialmente en los plazos cortos, hasta 3, 5 años, la curva de tipos del dólar americano se desplace a la baja. Todo ello, efectivamente, crea una situación muy positiva para los precios de los bonos. Pero, claro, no todo es felicidad, como bien sabes, en los mercados. Entonces, ese movimiento de tipos también puede penalizar otros activos, especialmente si las curvas se positivizan en exceso y provoca que los tipos largos estén bastante más altos. Ello, no dudes ni un momento, va a perjudicar la renta variable, sobre todo a las grandes compañías y, muy especialmente, a las grandes tecnológicas. Con lo que vamos a ir viendo, va a ser un año, la verdad, el 24, creemos, de distintas partidas que se van a jugar en el tapiz financiero global con unos riesgos también geopolíticos que pueden contaminar y no nos olvidemos con unas elecciones generales presidenciales, más que generales presidenciales en Estados Unidos en noviembre del 24, que son claves para devenir tanto de los mercados como, por supuesto, de los riesgos geopolíticos, con una elevada probabilidad, de acuerdo con las encuestas hoy en día, de que vuelva a ganar Trump. Bueno, nosotros hemos publicado en tiempodeinversión.com algunos análisis de estas elecciones y es uno de los elementos a tener en cuenta. Hay algunos analistas que consideran que incluso hay más temor en el resultado de estas elecciones y en las consecuencias de estas elecciones en Estados Unidos que en el ritmo de avance de la economía de Estados Unidos, una vez que la Reserva Federal ha conseguido en este ejercicio 23, bueno, pues, de alguna manera, controlar la inflación. Es decir, que estas elecciones son una clave a tener en cuenta en el ejercicio 24, porque si hay un cambio, si llegase Trump de nuevo, ese tapido, ese tablero internacional volvería a revolucionarse de una manera increíble, teniendo en cuenta, en fin, la relación, por ejemplo, de Trump con Putin, de Estados Unidos con Rusia a través de Trump. Sí, de alguna manera, si es así lo que dices, en ese aspecto probablemente más perjudicado, o un efecto colateral negativo en este caso para ellos de la llegada de Trump sería Ucrania, que duda cabe, porque efectivamente Donald Trump simpatiza bastante con Putin, y la guerra con Rusia todavía está enquistada, todavía no ha acabado, sus efectos no se notan tanto, aparentemente, pero en el aspecto humano, pues ahí está el sufrimiento todavía, y la situación de Ucrania que pide entrar en la UE, en la Unión Europea, pues bueno, es todavía bastante complicada, ¿no? Entonces, por ese lado, la llegada de Trump, pues dificultaría el fin del conflicto, al menos un fin del conflicto más bien pactado, no obstante, a este respecto, Ucrania tampoco está poniendo fáciles las cosas, pero lo que se teme más desde el punto de vista financiero es las relaciones de Estados Unidos con China, si estas se complicarían con la llegada de Trump, el mandato de Biden no está siendo nada favorable a este respecto, tampoco, ¿no? Porque China, al final, como está inmerso en un cambio de modelo económico complejo que no acaba de reflejar el consumo doméstico, pues ahí está, ¿no? Veríamos, habría que considerar, vamos a decir, que Trump, como en la última fase de su mandato, pues digamos, busque una concordia con las autoridades chinas, y eso favorecería la economía global, que deuda cabe, y especialmente la economía europea. China es el segundo socio, después de los intercambios intracomunitarios, digamos, comerciales, es el segundo socio comercial de la Unión Europea, lo cual para nosotros que a China le vaya bien la vida es muy relevante, incluso más que para Estados Unidos, ¿no? Pero China está atravesando ya desde la pandemia una fase muy complicada hasta el punto que ha sido superado por la India, no solo en crecimiento, incluso en población. La India ha superado a China, ¿no? Con lo que veremos, ya digo, si vuelve Trump, cómo enfoca las relaciones con China, que tienen muchas relevancias desde el punto de vista de tensiones geopolíticas, pero también en temas financieros y temas económicos y comerciales, y sobre todo, como digo, para Europa. Estamos a punto de finalizar esta comunicación con Guillermo Santos. China, por cierto, que es otra de las decepciones de este ejercicio 23. Se esperaba que la economía, después de la apertura del COVID, fuese mucho más interesante, pero al final no ha sido así. En cualquier caso, ¿te veo optimista de cara al 24 en renta fija y en renta variable? Pues en renta variable, lo más positivo puede venir de segmentos del mercado más que del mercado en sí globalmente considerados. Las bolsas en función, en Occidente, Estados Unidos, en Europa, en función de ese entorno recesivo potencial, aunque sea, ya digo, milimétrico, podrían tener una época de rango, volatilidad controlada, pero sin muchas alzas en general y en global considerándolas. Pero, en lo que respecta a pequeñas, medianas compañías que las estamos siguiendo en los últimos trimestres, porque su comportamiento está siendo bastante penalizado por la entrada de mucho dinero en las grandes compañías de los índices, por supuesto, por excelencia, en las grandes tecnológicas que sesgan al alza los índices, en este caso el Standard & Poor's, pero, claro, piensa que la gestión pasiva, el mundo de los ETFs, entra mucho dinero y ¿dónde va? Pues va sobre todo a estas grandes compañías. Todo este fenómeno está provocando que varios segmentos del mercado, especialmente pequeñas compañías, también medianas, esté bastante olvidado y que las valoraciones estén bastante bajas y mucho más atractivas que las big techs y que otras partes del mercado de compañías de mayor capitalización. Es este segmento del mercado, pequeñas, medianas compañías y compañías, sobre todo, ya digo, de este tamaño, con valoraciones relativamente bajas, precios objetivos más alto, un enfoque value, el que nosotros vemos más favorable para afrontar 24, al menos con un colchón de seguridad más elevado y posiblemente con un upside que los trimestres dirán, pero la capacidad de subida es sobre el papel y, en estos momentos, bastante más importante que la de los propios grandes índices bursátiles. Un verdadero placer, Guillermo Santos, tenerte hoy aquí en Tiempo de Inversión. Un abrazo, ocasión tendremos de seguir analizando la evolución de los mercados a partir de 2024, en el arranque del ejercicio y en próximos trimestres. Un abrazo y felices fiestas. Igualmente para ti y, por supuesto, para todos nuestros seguidores, un fuerte abrazo y feliz Navidad. Gracias. Gracias.